Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Verónica Castro habla del motivo por el que Cristian no ha visto a Loco Valdés. Verónica Castro es y seguirá siendo la gran estrella de México, así lo demostró a su paso por la alfombra roja de los Premios Hombres del año 2018 de la revista GQ, donde recibió un reconocimiento, de la misma forma que el cineasta Manolo Caro, artífice de la exitosa serie La Casa de las Flores, que transmitió Netflix. A su llegada, la Vero habló del apoyo a su amigo Caro. Estoy muy contenta, apoyando a Manolo toda la vida, claro que sí. Y me siento muy importante porque los hombres con estilo me van a dar un premio muy importante. Aunque se habló de su negativa, para participar en la nueva temporada, Verónica Castro confirmó que seguirá siendo la matriarca de La Casa de las Flores. Por supuesto que sí, como voy a dejar a mis millennials ahí, de ninguna manera, con Manolo siempre feliz, feliz de la serie, por supuesto, agradecidísima con todo mundo, con la prensa, con el público, con Dios por la oportunidad y por supuesto con Manolo, siempre. Con la franqueza que la ha caracterizado siempre, reconoció que no ha tenido comunicación con Manuel Loco Valdés, padre de su hijo Cristian Castro. No, no he tenido contacto en estos momentos, pero estoy enterada de que va mejor, que ya salió y que está muy bien, bendito Dios. Pidiendo por él, siempre. Además de explicar el motivo por el que su hijo Cristian no ha estado al pendiente de la salud de Don Manuel, recientemente operado de un tumor en el cerebro. Cristian está trabajando mucho, pero seguramente en su momento lo hará. Haciendo gala de su picardía e ironía, Verónica Castro opinó sobre las recientes declaraciones de Gabriela Bo, en relación a que su ex, Cristian Castro, gustaba de seguir tomando leche en Manila. Y quien no ha tomado, también ella, y bien que le gustaba chugar. Concluyó con tremenda carcajada. Suscríbete para más videos. Suscríbete para más videos.